Hasta ahorita tenemos el saldo blanco, un saldo muy favorable en cuestiones de los accidentes y problemas que pueden ocurrir precisamente por la contemporánea del invierno y pues estas fiestas tenemos hasta ahorita saldo blanco y sí, pues hubo una serie de servicios atendidos por parte del Cuerpo de Bomberos principalmente con los calentones o calefactores de gas el cual pues estuvieron alrededor de 7 fugas de gas durante el 31 para el día primero igual una familia que se intoxicó por gas, gas butano en esta temporada por la cuestión del mal uso del gas fue una estufa que se compró en los Estados Unidos y no le dieron mantenimiento hoy no le cambiaron las espreas, tiene que tener mucho cuidado usted cuando haga un tipo de compra en Estados Unidos allá se utiliza el gas propano y aquí es gas butano las condiciones de frío van a continuar durante la noche, durante la madrugada vamos a seguir teniendo temperaturas de congelamiento no tan drásticas o tan fuertes como las que se registraron un termómetro nos registró 8.3 bajo cero el día 31 y este gradualmente ha ido bajando o más bien ha ido subiendo este al cual tuvimos hasta 6 bajo cero anoche ya amanecimos a 5.2 bajo cero, o sea han ido subiendo pero igual ponga ponga mucha atención vamos a continuar estas temperaturas de helados, ahorita ya vamos a andar aproximadamente entre 3 a 2 bajo cero durante todo lo que es el resto de la semana sin probabilidades de lluvia hasta el fin de semana